¿Sí? Buenos días, bella dama. Fui al terreno y buscando y buscando, encontré un maletín con miles de dólares. Hola, mi amor. Sí, reina. Patrick, ¿tú crees que puedas preparar el café? Anoche tuve insomnio. Tengo pereza. Sí, claro que sí, mi amor. Todo esto lo hace para despistarme. Seguro que salgo de la cocina con el café y me tiene mi sorpresita sorpresita. Ya volvemos. Los hombres se enamoran de mí y yo no sé qué hacer para evitarlo. Soy una chica buena, decente, de provincia. Que solo vino a Lima a cumplir sus sueños y encontrar un futuro mejor. ¿Y todavía no lo ha encontrado? Bueno, porque si quieres, yo te puedo ayudar a encontrarlo. Si lo vuelvo a ver rondando mi casa, llamo a la policía por acosador. Caramba, antes, ser galante con una dama era ser un caballero. Yo no sé cómo han cambiado los tiempos. Ay, 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 ay. Mi nieto la tiene difícil con esta mujer. ¿Tú crees que me vas a seguir viendo la cara de idiota y que voy a creer que donaste esa plata sucia a unas monjitas? De la calidad estás muy equivocado. ¡Estoy cansada de que me mientas! ¡A partir de ese momento, Coqui! ¡Charo! ¡Charo! ¡La Grecia está caminando! ¡Hijita! ¡Hijita, cuidado, te caigas! Ven, siéntate, mi amor. Mamá, he caminado desde el cuarto. Siento mis piernas más fuertes que nunca. La Grecia mina. Y todo gracias al Coqui. No, no, Teresa. Gracias al doctor que lo operó. Pero, Charo, el Coqui pagó todos los gastos de la operación. Gracias, Coqui. No tienes nada que agradecerme, Grace. ¡Familia! 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 ¡La Grecia camina! ¡Buena! ¡Tres zurras por el Coquito! No, don Gilberto, no. Tres zurras por mi Grace. Bueno, recién estoy dando mis primeros pasos. Gracias, Palomita, por tu ayuda desde arriba. Y no le quiten el mérito a mi pilia, si no fuera por su terapia. Ah, ya habló el templado ya. Sobrina, esto hay que celebrarlo. Sí, Charo. Tienes que preparar tu plato bandera. ¡Patita con maní! ¡Eso, Capico! ¡O patasca, Torquia! ¿Qué es? Sí, abuelito. ¿Puedo caminar? Permíteme que te abrace, hijita. ¡Qué bello! Coqui, muchísimas gracias. Porque sin ti jamás este milagro hubiera sido posible. ¡Ahora sí! ¡Tres zurras por el Coquito! ¡Minito ¡Gibli! Oiga, ¿por qué me mira usted así, ah? ¿Así cómo? Así Por si acaso no se confunda conmigo, ¿ah? Yo no soy de esas mujeres que andan por la calle No, 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 por favor, mil disculpas, no quise ofenderla Yo soy un respetado empresario limeño Es más, soy el gerente general de la corporación más grande de este país Pero bueno, si la he ofendido, le pido mil disculpas nuevamente Siga usted su camino que yo seguiré el mismo, ¿sí? No, 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 discúlpeme, más bien usted a mí No quise ofenderlo Pero es que hay cada patán en la calle Sí, sí, Lima está llena de patanes y de sinvergüenzas Hay que tener mucho cuidado Y ustedes, las chicas de provincia, bueno, no la pasan bien por acá Debe ser difícil conseguir trabajo, ¿no? Sí, dígamelo usted a mí Sería un sueño conseguir trabajo en una corporación tan importante como... Ay, Dios mío, estaba pensando en voz alta Bueno, los sueños se pueden hacer realidad No juegue con mis ilusiones, señor... Miguel Ignacio, Miguel Ignacio de las Casas ¿Y usted es la señorita? María de la Pureza Necio Sub Purita Purita Bueno, pues Purita Miren, el destino está a su favor el día de hoy Porque justo en la corporación que yo dirijo Estamos tratando de hacer una renovación de personal Y bueno, usted puede tener las cualidades suficientes como para ocupar alguno de los puestos que se encuentran libres todavía ¿Está hablando usted en serio? Sí, claro, por supuesto Si quiere, acompáñame a la corporación y ahí el personal de recursos humanos tal vez pueda calificarla y ver las habilidades que tiene Que no deben ser pocas, ¿no? Bueno, no tanto como se lo imagina, pero una oportunidad de estas no se puede desperdiciar Así que acepto Sí, sí Regreso temprano, ¿sí? ¿Tú no vas a trabajar hoy? No Pedí el día libre Ha pedido el día libre y me dice que venga temprano Seguro que va a preparar mi fiesta sorpresa Vendré lo más pronto que pueda, mi amor Te amo Chao Ay, tengo todo el día libre Ya tocaba ¿Y ahora qué hago? ¿Ale, mamá? ¿Nos vamos de shopping? ¿Y abuelo? ¿Cómo te fue con la mamá de la pili? Esa mujer está en algo Tiene esa rebeldía de las mujeres que a mí me encanta Sí, pero lo veo verde Porque yo me presenté como un caballero Le llevé un ramo de flores y casi me las tira por la cara ¿Qué? ¿Se hizo de robar? No solo eso Me dijo que si me veía por ahí otra vez llamaba a la policía No sé, abuelo, pero tú tienes que hacer algo Tú eres el único que la puede conquistar, bebé ¿A dónde vas? A hablar con el abuelo Gilberto Pender Que ahí te le puede conquistarla ¿Qué? ¿Ese vejete que tiene un pie en la otra? Ese no conquista nada, hombre ¿Tú sí? Yo conquisté a la beba bebota ¿Cómo te extraño, beba? Tienes terapias y luego vas a seguir caminando Ya, bueno Bueno, yo tengo que ir a preparar el almuerzo Sí, un almuerzo muy especial, Charo, recuérdalo Sí, claro Es un día muy especial Adelante Apucha ¿Qué? ¿Esto es oficina? Sí Sí, modestia aparte Es una de las más lindas, grandes y modernas de Lima Nosotros aquí en la corporación Maldini Tratamos... ¿Maldini dijo? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoces? Bueno, en Lima ¿Quién no conoce a la familia Maldini, no? Ay, señor de las casas Yo le tengo que decir la verdad Además, tarde o temprano se va a enterar Yo... Fui mucama de la casa de la señora Francesca ¿Mucama? Sí Y nunca he trabajado en una oficina Pero ganas no me faltan, ¿eh? Y se lo aseguro Sí, no lo dudo, no lo dudo Bueno, ahora que sabe la verdad Imagino que no encajo dentro del perfil de persona que está buscando para la empresa De todos modos, gracias por dejarme soñar Eres justo el tipo de mujer que estoy buscando Purita ¡Purita! Dígame, señor de las casas Está usted contratada, ¿eh? Sígame Señorita delgado Dígame, señor de las casas Por favor, lleve a la señorita a recursos humanos para que le den un uniforme ¿Uniforme? Sí Le presento a su nueva asistenta Me pongo a temblar ¿Sí? ¡Qué rico! ¡Purita fantasía! ¡Purita vamos a... ¡Eso es! ¡Purita candela! Tú y yo no hemos terminado de hablar, Copi Pero es que ya no sé qué más decirte Para ti soy un mentiroso Lo eres Charo, esa plata... La tienes escondida en algún lugar Te conozco perfectamente Y sé muy bien que no la donaste Este papelito no me deja mentir Coqui Si tú quieres que yo te dé una oportunidad Deja de verme la cara de idiota Mírame a los ojos y dime la verdad ¿Donaste esa plata o no la donaste? No la doné Lo sabía Charo, la familia necesita tener un fondo para cualquier eventualidad Gracias a esa plata operamos a Grace y ahora ya puede caminar ¿Dónde está esa plata? ¿Para qué quieres saber? ¿Dónde está esa plata? Está escondida en los lugares más recónditos de esta casa Bueno, te doy media hora para que la recolectes y la metas toda en una maleta ¿Y qué vas a hacer con la... Media hora, Coqui Ni un minuto más Ni un minuto menos Hola, preciosa ¿Otra vez tú? Los pies me duelen Ay, nada como tomarse la mañana Only Girl Por eso pedí todo el día libre Solo entre chicas Ay, oye, hemos comprado un montón de cosas, ¿ah? Sí Todo para nosotras Ay, hemos comprado cosas bien lindas Ay, engreírse de vez en cuando no hace daño ¿Y si vamos a almorzar afuera? Te apoyo, buena idea Eso, eso Aló, Perroni Aprovechando al máximo mi día libre Almorzar y luego al cine Pero no se supone que están trabajando Así se hace, amiga ¿Qué pasa? Mami, cambia de planes Las chicas van a pedir la tarde libre Y se van a ir a almorzar y luego al cine Ay, me apunto Y yo, y yo Es un almuerzo de confraternidad Solo las chicas de trabajo Ay, que me estás chateando, ¿no? Mamá Ya, ya Anda nomás, tranquila, disfruta Pero la próxima me llevas Ya, ya, ya Fernanda, ¿revisaste tu agenda? ¿Por? Revísala Reunión importante con Camilo de la Borda Yo no he anotado esto No, fui yo Cintia Ay, Fer, pero es una reunión a puertas cerradas Así que yo no tengo nada que hacer aquí Permisito Fernanda Camilo, es por las puras Solo te pido que lo entiendes Escúchame ¿Tú crees que yo te voy a perdonar? Después de lo que me hiciste Puedo recitarte cientos de poemas de Alejandra Pizarnik Salir a pasear en bicicleta Regalar tu obra de arte Podrás hacer eso y mucho más E igual te voy a decir que no Yo no soy un hombre que se da por vencido tan fácilmente Fernanda, yo estoy enamorado de ti Bueno, Camilo, ese es tu problema, no el mío Yo lo único que te pido es que me dejes demostrar Basta, basta Ya escuché suficiente Ay, Fer Camilo, mira Yo no estoy enamorada de ti Discúlpame, pero eso es la verdad Ahora, si me permite, señor gerente general ¿Puedo dar por terminada esta reunión? Sí, podemos Gracias, muy amable Yo no estaba escuchando nada Ay, Camilo Yo sé que la fregaste con mi amiga Pero todos cometemos horrores Y si puedo ayudarte en algo Lo mejor es que me olvide de Fernanda Camilo Necesito estar solo Bueno, si necesitas un hombro donde llorar Ya entendí Chau Aló ¿Quién habla? Fui muy clara con usted Si volvía, llamaba a la policía Ah, sí Pues llama a la policía Porque por ti Me he convertido en un rebelde sin causa En un desadaptado Esa moto ¿Qué le pasa a mi moto? Ah ¿Ah? Es que Yo Tengo debilidad por las motos Cuando era una Chiquilla Mi mamá no me dejaba Salir con Chicos como tú Y yo le hacía caso Pues ya no tienes por qué hacerle caso Más a tu mamita Ay Puedes Llevarme A dar una voltita en tu moto Pero por supuesto Mi vida sube Es toda tuya Vamos Ahí se va, ahí se va Ay, mi sueño he hecho realidad Agárrate vieja Sí Y llévame donde quieras Papi Bueno Al mal tiempo Darle prisa Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Chao! ¡Chao! Ya hice lo que me pediste. ¿Toda esa plata? ¡Shh! ¡Cocky! ¿Todo ese dinero ha estado todo este tiempo en mi habitación? Soy un experto escondiendo dinero, ¿verdad? Y encima lo llevas a la broma. Solo estoy tratando de calmar los años. No hay nada que me calme. Bueno, sí. Hay una sola cosa. Tú y yo vamos a ir juntos y vamos a donar ese dinero. Charo, Charo, solo te pido que lo pienses un poquito. No tengo nada que pensar, Cocky. No quiero que esa plata permanezca un minuto más aquí en mi habitación. ¿Entendido? ¿Pasa algo? Tarea cumplida. ¿Y ahora qué? El uniforme le queda perfecto. Gracias, señor de las casas. Le hice una pregunta, jefito. ¿Nos puede dejar solos, por favor? Sí, claro. Permiso. ¿Me puede decir qué significa esto? Señorita Delgado. ¿Qué señorita Delgado ni qué ocho cuartos? Lo conozco como si lo hubiese parido, señor de las casas. Y sé que si esa mujercita está aquí no es necesariamente por sus cualidades profesionales. Esa mujercita como usted la llama es a partir de ahora su asistente. Yo no necesito que esa sea mi asistente. A mí no me importan sus necesidades, señorita Delgado. Purita va a trabajar a su lado y se acabó. ¡Ni muerta! ¡Ni muerta! ¿Aló? ¿Sí? ¡Ah, Ingeniero Castillo! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, sí, sí. Todo bien. ¿Cómo? No, no, no. Pero si ese documento yo lo he dejado firmado y listo para que usted lo recoja desde ayer. ¿Cómo que mi secretaria no lo ha llamado para avisarle? Ah, me espera un momentito, por favor. Muchas gracias. Ay, señor de las casas, con tantas cosas olvidé llamar al Ingeniero Castillo. Perdóneme. ¿Aló? Ingeniero Castillo. Sí, mil disculpas. Mire, en este momento le mando un motorizado para que lleve el documento a su oficina. Sí, hoy mismo. No se preocupen. En este momento. Perfecto. Hasta luego. ¿Ve? No hay nada que no tenga solución. Señorita Delgado. Sí. Llame a su asistente. Enseguida, jefito. Pulca. ¿Para qué soy útil, señor de las casas? Señorita Pulca. A partir de este momento es usted oficialmente mi secretaria. Sí. Debido a un acto de negligencia cometido por la señorita Delgado, nuevamente le reitero que a partir de este momento usted es oficialmente mi secretaria. exige una explicación. ¿Y yo? Exige una explicación. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? Sí. Sí, muchas gracias por los saludos, muchachos. Me encantaría celebrar con ustedes, pero mi esposita me está preparando una fiesta sorpresa. Ya, no se hagan los que no saben. Bueno, si me dijeran, dejaría de ser sorpresa, ¿no? Ya, dile a todos los muchachos que celebramos otro día. Ya, nos vemos. Me están llamando desde adentro, seguro. Mi esposita es lo más. ¡Ah, chicas! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! Ya, 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 ya. Espérense, espérense, espérense. Cualquiera menos de terror que hemos venido solas. Te podemos conseguir compañías. ¿No? Atrás he visto uno buenoso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, chicas, vengan, 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 chicas, chicas! Recuerden que soy una mujer casada que respeta a su marido, ¿ok? ¡Auuuh! ¡Auuuh! Mi amor, por si acaso ya llegué. Seguro todos están escondidos en el segundo piso. ¡Qué raro! No creo que estén escondidos debajo de la cama. ¿Cuánta imaginación tiene Shirley para las sorpresas? Esos deben ser ellos. Me muero de ganas de saber qué me preparó Shirley. Me muero de curiosidad. ¿Qué te pasa, hijito? Me siento una chiquilla contigo, subida en tu moto y con los pelos al viento. Es el placer que da la libertad de amar, Jenny. No, 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 no. Esto no es real. ¿Cómo? Estoy soñando. Siente la fuerza de mis brazos y comprueba que soy real. ¡Ay, sí, sí eres real! ¡Auuuh! ¡Auuuh! ¿Y qué brazos tan fuertes tienes? ¡Ah! Entonces tengo esperanza. ¡Auuuh! ¿Después de ese pasadito en moto? ¡Ja, ja, ja! Es imposible que te diga no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Y si mi hija? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar cuando se entere? ¿Que tú crees que se oponga? ¡Ja, ja! La pobre está con un impresentable, a quien le echo de la vida cuadritos. No lo soporto, no lo soporto. ¡Ay! ¿Y sabes qué? Voy a hacer lo imposible por separarlos. Jenny, Jenny, Jenny. ¿Tu hija está muy enamorada de ese muchacho? ¡Mucho! Yo siendo tú, la dejaría ser feliz. Mi Pili se merece algo mejor. ¿Qué? ¿Porque tú lo dices? ¿Ah? En el corazón no manda nadie, Jenny. Mírenos a nosotros, aquí disfrutando de nuestra libertad de amar felices, sin nadie que nos controle, sin nadie que nos diga qué hacer, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, tienes razón, Alejo. ¿Sabes qué? Mi hija también tiene todo el derecho de ser libre para amar, sin que nadie le estorbe y sin que nadie le diga qué hacer. ¡Ja, ja, ja! Hazme una promesa. ¿Cuál? Que esta no es la primera vez que salimos en moto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, dígame, Purita. El señor de la borda lo busca. ¡Ja, ja, 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 ja! Que pase, por favor, que pase. ¡Ja, ja, 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 ja! Purita. Hola, Miguel Ignacio. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Purita. Pero usted del otro lado. Ah, sí, perdón. Es nueva. Es nueva, sí. Bueno, dime, Camilo, ¿qué te trae por acá? ¿Qué novedades? Vengo a presentar mi renuncia. ¿Renuncia? ¿Renuncia? Me voy antes de que me despidas. ¿Despedirte? ¿Y por qué haría yo algo así? Tú fuiste muy claro. O regreso con Fernanda o me despido de Fernico. Yo he intentado de todo para reconquistar a tu hija, pero ella no quiere nada conmigo. ¿Y te rindes así, tan fácilmente? Lo he intentado todo, Miguel Ignacio. Y aunque duela reconocerlo, Fer sigue enamorada de Joel González. ¡No menciones a eso! Es la verdad. Y yo no estoy dispuesto a perder mi tiempo en un imposible. Mi corazón está destrozado y trabajar a su lado se ha vuelto un verdadero infierno. Qué pena me da escuchar lo que dices, Camilo. Pero bueno, si no eres capaz de reconquistar a mi hija, menos vas a ser capaz de llevar las riendas de Fernico. ¿Pero qué tonterías estoy diciendo? Camilo es un ejecutivo de primera. No voy a encontrar a nadie como él. Bueno, Miguel Ignacio, creo que ya no hay nada más que decir. Fue un gusto trabajar en Fernico. ¡Camilo! Que espera. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo. ¡Venga, que se saque todo! ¡Chile! Hay que seguir más. ¡No hay nada! ¡Otro día, chica! ¡Chile, has ficción de guerra! ¡Ah! ¡Aت! ¡Que se saque todo! ¡Woo! ¡Que se saque todo! ¡Woo! ¡Que se saque todo! Hasta la�a, que se saque todo. Gracias por acordarte de mi cumpleaños Mi amor Gracias por hacer mi sueño realidad De nada, baby Adiós Hasta pronto Mi rebelde sin causa Adiós Adiós ¿Y ese quién es? Adiós ¿Tu cumpleaños, mi amor? Pero, ay, ¿cómo se te ocurre que ya me voy a olvidar una fecha tan importante como esta? Si te olvidaste de nuestro seis mesario, también te puedes haber olvidado de mi cumpleaños Mi Patrick cumple hoy 28 años y ni una torta le has hecho Señora Frida, me ofende ¿Cómo me voy a olvidar de algo tan importante como eso? Es más, Patrick, yo no quería decírtelo, pero... Yo te preparé una fiesta sorpresa ¿Una fiesta sorpresa? Sí, pero no aquí ¿Una fiesta sorpresa en algún local, en algún restaurante, en algún bar? ¿En la casa de mi mamá? Sí, todos están esperando mi llamada ¿Y tú la crees, hijo? ¿Una fiesta sorpresa en la casa de mi suegrita, suegrita? Pero no te das cuenta de que es mentira ¡Me está llamando mentirosa! Mamá, Shirley sería incapaz de mentir con una cosa así Mi amor, estoy ansioso por ir a la fiesta de cumpleaños que me has preparado ¿Vamos? Eh, eh, sí, un ratito Primero me voy a cambiar, ¿sí? Espérame, cinco minutos Ya ¿Cómo pude olvidarme del cumpleaños de Patrick? ¿Aló, mamá? Mamá, es una emergencia Ay, hijita, por favor, no me asustes ¿Qué pasó? Se volvió a caer el avión de Patrick No, algo peor que eso Me olvidé que hoy es su cumpleaños Y él está esperando que le haga una fiesta sorpresa Mamá, por favor, ayúdame, es urgente Sí, por favor, mamita linda, por favor, por favor, por favor Camilo, yo sé que en un primer momento te puse entre la espada y la pared Pero los negocios están primero Y despedir a un gerente general solo porque no puede recuperar a mi hija No, no es... Fernanda significa mucho para mí, Miguel Ignacio Y trabajar a su lado me resulta casi imposible Bueno, eso es muy fácil La despido de Fernico y asunto arreglado Y tú te quedas como gerente general Yo necesito alejarme de Lima y olvidarme de Fernanda Lo siento mucho, Miguel Ignacio, pero la decisión ya está tomada Disculpen que los interrumpa Pero olvidé invitarle algo al caballero cuando llegó Gracias por todo, Miguel Ignacio Son muchachos ¿Y si algo malo? No No, tú no Él Y yo que pensé que Camilo era como yo ¡Ja! ¿Dejar una gerencia general por amor? Purita Dígame, señor de las casas Quiero que redacte un informe, ¿sí? Sí, cierre la puerta primero Sí Muy bien Ahora, acérquese al escritorio, ¿sí? Coja ese cuaderno, un lapicero Y comience a apuntar lo que le voy a dictar, ¿sí? Sí Se puede sentar en el escritorio para que estemos cómodos Como usted ordene, señor de las casas Eso es Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Ahora, escriba, ¿sí? Desde este momento, el señor Camilo de la Borda Deja de pertenecer al grupo Fernico Coma Por... ¿Podría usted dictarme un poquito más lento, por favor? Ahí está, más bien ¿Qué otra razón podía haber? ¡Qué rico! ¡Eso es! Es tuto finito Mirejito, yo que tú, agarraba esa... ¿Lista, mi amor? Me muero de ganas de empezar a celebrar mi cumpleaños ¿Vamos, mamá? No, 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 todavía saltan unos detallitos Cuando todo esté listo, mi mamá me va a llamar Eso me suena a cuento chino Bueno, no hay apuro La torta que me ha preparado mi mamá está deliciosa Sí, es la torta favorita de Patrick Chocolate con avellanas molidas, nuez moscada y dulce de leche argentina Mientras esperamos, te voy a invitar un poquito ¿Y qué te parece? Deliciosa Pero la que yo te he preparado está mucho más rica Eso está por verse Es un apuesto caballero que acabo de conocer No sabía que te gustaban los motociclistas Siempre fueron mi debilidad Pero a tu abuelita me los espantaba Lo mismo que tú haces con Joel No vas a comparar al impresentable y mamarracho de tu enamorado con mi ¡Ay, rebelde sin causa! ¡Ay, Pili, Pili! Me llevó a pasear en su moto Me sentí una chica libre y sin prejuicios ¡Ay, con mi pelo al viento! Vas a tener que acostumbrarte a él Porque estoy dispuesta a volverlo a ver Ningún problema Así tú estás con tu motociclista misterioso Y yo con el impresentable y poca cosa de mi enamorado ¿Qué tal? Chao, mami Esta chica me va a matar de un coletazo ¡Ay, me alejo! ¡Purita! ¡Luchito! ¿Qué haces aquí? Es que, señor... Ya sé que me consideras que soy tu premio mayor Has estado hablando con mi jefe Pero, ¿qué haces vestida así? Es que... ¿Se conocen? Hace años que nos conocemos ¿Podemos hablar en privado? ¿Padrino? Claro Fer Ay, Cintia, no estoy para las tonterías de Camilo Es una despedida, Fer ¿La leíste? Fer, vi a Camilo tan mal que pensé lo peor Por eso la leí Bueno, déjame decirte que no estoy para las cursilerías de Camilo Fer, es Alejandra Pizarnik ¿Y? Al menos ya entendió que no quiero nada con él Alejandra Pizarnik Lo que más cólera me da Es que cree Que voy a volver a caer con lo mismo ¡Hombres! ¡Hombres! Bueno Creo que tenía razón La fiesta sorpresa es puro cuento Yo me voy Ay, señora Frida Pero qué pena que se va Se va a perder de todas las fiestas sorpresas Que le reparece a Patrick Va a tener que ver En Facebook Lo bien que la pasamos Mamá Quédate cinco minutos más, por favor Bueno, está bien Pero solo cinco minutos ¿Ah? ¿Aló? Ya ¿Y? Ya podemos ir Vamos ¿Vamos? La hermana Rocío de los Santos Me dijo que están interesados En hacernos una donación Así es, hermana Y toda donación Por pequeña que sea Siempre es bienvenida Nuestros niños del albergue Necesitan muchas cosas Bueno, esta donación No es tan pequeña Que digamos ¿De cuánto dinero Estamos hablando? Véalo usted misma Aleluya 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 Por la lorca Y por el rey Ese motociclista Es buena gente Hablas como si lo conocieras Lo conozco, pe Este lo conozco ¿Quieres saber quién es? Mi abuelo Alejo Señorita Emilia Hola Peter Será mejor que me ponga a revisar Los pendientes que dejó Camilo Ojalá que no sean muchos No me quiero quedar trabajando toda la noche ¿Qué es esto? No, no, no ¿Esto no puede ser?